¿Qué onda familia? Somos el Agave Bimba, soy Roberto en la voz, Alonso en la batería y bueno, los invitamos el 22 de marzo a esta gran fiesta de la celebración de los 20 años de la escada al inicio Nos vemos mejorando por ahí, se va a poner de propia madre